Osvaldo López, vicepresidente de la Liga Argentina. Hace un año hacíamos la misma nota en este mismo lugar, Osvaldo. Pasaron muchas cosas, pero por suerte, terminando un campeonato, otra vez hay una verdadera fiesta del fútbol infantil, porque mucha gente, buena conducta, dos condimentos fundamentales para esta jornada. Sí, es realmente lo que uno espera, lo que uno busca durante todo el año. Cerrar un año de competencia en este ambiente que, como vos lo podés ver, mujeres, familiares, ahí está la lógica competencia, porque, bueno, el fútbol es así. Pero, por suerte, estamos terminando ya con la última categoría y sin ningún tipo de problema, con un día realmente espectacular. En una liga que va creciendo, que va incorporando clubes, ¿con qué proyectos? Porque me imagino que esto no para, ¿no? Bueno, este año la liga cumple 20 años, o sea, ya tiene una trayectoria importante. Que justamente aprovecho para ir anticipando que en el mes de octubre, entiendo que el día 18 vamos a festejar los 20 años de la liga. Y, como siempre, tratando, no solo de que sean más equipos, porque realmente tenemos un número de equipos que es más que suficiente, ¿no? Pero, bueno, tratando de que cada vez la cosa sea más ordenada. Cabe, supongo que lo hemos dicho el año pasado también, pero cabe aclarar que la liga fue una de las pioneras en cuanto a la medicina preventiva. En eso seguimos a muerte, ¿no? O sea, en cuanto a que es condición sine qua non para que se pueda participar en la liga argentina, la medicina. Y, bueno, después en lo que es organizativo, uno se va amoldando. El año que viene, por ejemplo, vamos a tener una categoría más. O sea, la categoría 98, que en teoría este año se estaría despidiendo, el año que viene va a seguir compitiendo. Sí, a pedido de la mayoría de los clubes. Y además hoy vimos la presencia permanente de una ambulancia, cosa fundamental también. Así que, bueno, felicitarlos por toda esta jornada que realmente compartimos con mucho gusto. Y a seguir adelante. Las últimas palabras son para usted. Bueno, yo hago recíproco el agradecimiento. A vos, Leo, que, bueno, le has dado un impulso este año. Sabemos lo importante que se hace día a día en las redes sociales. Y, bueno, en eso vos fuiste pionero. Te agradecemos. Y, bueno, quedamos a disposición de todos los clubes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vos. Osvaldo Castellanos, presidente de la Liga Argentina. Bueno, Osvaldo, recién logramos con su tocaso, Osvaldo López. Una jornada de fiesta otra vez. Esto lo hablábamos hace un año en esta misma cancha, pero hay que reiterarlo porque lo notamos. Somos testigos de la cordialidad. Y de lo bien que salen las cosas en estas finales que siempre son complicadas por las cosas del fútbol, ¿no? Desde luego, sí. Verdaderamente es así. Buenas tardes. Estamos muy contentos de que, de repente, se hayan desarrollado las finales con este colorido. Que uno está buscando siempre que tengan para que la fiesta, los chicos la puedan disfrutar. Pero agradezco a todas las personas que colaboran, desde los clubes mismos, técnicos, padres, toda gente que hace que esto sea una fiesta de verdad. En un año, o entrando a un año, que significa el vigésimo aniversario de la Liga. Exacto. Lo cual, me imagino, va a significar algo importante para ustedes. Desde luego, o sea que ya en el 2014 estamos festejando los 20 años, como bien decís vos, y estamos ansiosos de trabajar sobre la fiesta que va a ser espectacular. Una Liga que ha crecido mucho, se han incorporado equipos, y me decía Osvaldo también que con la posibilidad de incorporar una categoría más, es decir, que la 98 va a seguir jugando. Exactamente, la 98 la vamos a seguir, que siga jugando porque son los chicos que más contención necesitan, verdaderamente, porque los más chiquititos los padres lo acompañan, pero a estas edades son un poco más complicados. Bueno, yo quiero felicitarlos también mismo la presencia de una ambulancia en forma permanente, lo que demuestra la preocupación por la salud de los chicos. Felicitarlos por lo que fue esta jornada y dejarles las últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos, que tengamos un muy buen año, que el próximo sea mejor que este, y bueno, buenas tardes para todos. Gracias Osvaldo.